y muy buenas amigos televidentes una tarde más compartiendo con ustedes una tarde más con los compañeros allá en el estudio y nosotros aquí en plaza gonzález viques para esto que es radiadores costado sur de plaza gonzález viques estar radiadores acuña 15 11 donde los teléfonos son 22 21 30 19 22 33 6363 recuerde ahora estamos en el bello puerto puerto entrada al roble teléfono 26 64 11 11 será un placer siempre tenerlos allá o aquí en san jose donde las revisiones son totalmente gratuitas donde usted puede venir con confianza y no le van a decir no podemos revisar se lo o no tenemos la herramienta adecuada para revisarle su radiador ya sea cualquier clase marca no digamos marcas ahora cualquiera que usted vea no es que el tapón que lleva a él es muy extraño no importa que sea lo más extraño que sea y de todo en radiadores acuña lo tenemos y hoy vamos a algo que mucha gente me dice pero porque usted dice que sus radiadores son norteamericanos si son norteamericanos pero recuerden pero usted tiene fábrica bueno yo lo que hago y siempre los he dicho yo los ensamblo yo los ensamblo ok tenemos aquí un protocolo digamos así un donde uno definitivamente empieza con que contraer lo que es el tubo totalmente de eeuu donde ustedes lo van a ver bien empacado es un tubo totalmente cilíndrico somos los únicos que nosotros lo traemos aquí a costa rica con una pared gruesa para que sea bien fuerte como le digo pero como no tiene costura como yo les he indicado en otros programas o sea la fortaleza es sumamente grande y tras de eso le metemos un material mucho más grueso entonces imagínense igual estamos hablando de lo que es en sí la persiana esta persiana los rollos vienen o sea ya son rollos esta maquinita lo único que hace es la persiana alrededor el que va aquí entonces esto es lo que hace y ahora me va a regañar la oña porque gasté un pedazo y es caro eso es donde vienen las ventanitas que yo siempre les he dicho que estos inclusive tienen mucho más ventanitas para que se hizo así en lo que llamamos el dado para poder que él agarre más aire ya sea el abanico que les traiga o el aire que le pega directamente al frente del carro todo eso lo único que hacemos es ensamblarlo vea usted el proceso en que vamos diciéndole paso a paso de las cosas donde se llega entonces después de eso estamos hablando de cuando comenzamos a formar lo que es un panel eso como usted lo ve es sumamente meticuloso porque porque tiene sus medidas todo radiador ya sea un honda un honda acor un honda civic lo que usted todos son diferentes medidas entonces que lo que hacemos nosotros tratamos de que quede idéntico idéntico a lo que realmente es después se pasa lo que es el horno porque eso es una fusión de los materiales donde mejor dicho cocinamos el panel y ya sale como tiene que ser un panel fuerte adherido no como los que ustedes han visto que de vez en cuando se despegan todos eso es por mal primero en el horno no estaba la temperatura adecuada o también los materiales tan malos recuerde aquí en radiadores acuña costado sur de plaza gonzález viques tenemos lo mejor en materiales como yo digo si son totalmente norteamericanos porque todo material nosotros lo que hacemos es ensamblarlo aquí entiende eso lo que hacemos en radiadores acuña costado sur de plaza gonzález viques nuestros teléfonos 22 21 30 19 22 33 63 63 el de puntarenas que estamos en entrada al roble 26 64 11 11 ahí estamos para servirle revisiones totalmente gratuitas acuérdense muy bien que estamos dando el servicio donde usted lo puede mandar por encomienda nosotros lo recogemos pero hagamos una cosa mejor dejemos eso para este otro programa donde vamos a especificar cada una de las cosas que hace radiadores acuña costado sur de plaza gonzález viques radiadores acuña y entrada al roble radiadores puntarenas acuña estamos para servirle que dios me los bendiga a todos y que tengan un excelente fin de semana no no